¿Qué es la Navidad? Nos impulsa, nos empuja a seguir trabajando en esta línea y yo creo que vamos en una línea en la que vamos coincidiendo y por tanto, si nos lo permitís, vamos a seguir actuando de la misma forma, teniendo una programación de calidad, teniendo una política cultural seria, pero no solamente una política cultural seria, todas las delegaciones trabajan de forma muy responsable y seria para sus vecinos y vecinas. Por tanto, esta línea en la que nosotros queremos continuar y con vuestra confianza la vamos a seguir teniendo. Yo subo aquí siempre exclusivamente para saludar, para felicitar, así que me disculpáis que me entretengo siempre un poquito más. Voy directamente a los agradecimientos. Quiero agradecer muy especialmente vuestra presencia ahora y en todas las actividades que venís desarrollando, venís participando a lo largo de todo el año. Sin vosotros sería muy difícil que nosotros siguiéramos caminando por esta senda. Quiero agradecer a todas las personas que colaboran con nosotros para que todas las actividades que sean culturales o del resto de actividades que se hacen en la ciudad salgan bien. También a ellos en nuestro agradecimiento, en mi agradecimiento. Quiero agradecer muy especialmente a la persona que lleva esta nave. Sin esta persona sería imposible que Fuenlabrada fuera lo que es y es nuestro alcalde, lo tenemos aquí. Así que después de mi agradecimiento y de la felicitación que quiero daros para el próximo año, que os deseo que seáis todos muy felices y que tengáis toda mucha salud, pues ahora sí le voy a pedir al alcalde que suma, que sé que quiere felicitaros también el año. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. La verdad es que lo de la nave todavía a mí el mar me da un poco más de miedo. Bueno, buenas tardes nuevamente. Quiero agradecerles, por lo tanto, que vengan un año más a esta muestra de Villancicos que organizamos desde la Comercialía de Cultura y el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Y quiero muy especialmente agradecer también a todos los grupos, a todos los colectivos que van a actuar, casas regionales, el colectivo de mayores, a todos los colectivos que esta tarde, un año más, pues van a actuar para todos nosotros en esta muestra de Villancicos que ya se ha convertido en algo tradicional. Se ha convertido ya dentro de lo que es la programación que se elabora para las Navidades en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través de la Concejalía, pues es algo que ya es habitual. Ahora mismo he estado también en un centro de mayores del barrio del Arroyo y, bueno, pues sabían perfectamente que tenía que estar aquí a las 8, como todos los años. Pero yo solamente, porque estoy convencido que lo que están deseando es escuchar a estos grupos, quería subir aquí, pues para agradecerles todo el trabajo que se hace en esta ciudad, a la Concejalía de Cultura, al resto de las concejarías, a los colectivos ciudadanos, hay que tener en cuenta que Fuenlabrada tiene 780 entidades ciudadanas, que es una de las requetas más importantes que tiene esta ciudad. Y, por supuesto, pues desearles felices fiestas, que ya nos llevemos para adelante el 2013, que es así de un año terrible, y que esperemos que el 2014, pues sea mejor para todos y también para la ciudad. Por mi parte, nada más, feliz Navidad y buen 2014. Muchas gracias. En nombre del grupo, muy buenas tardes a todos. Somos el grupo de Toro Silán Zajaral, de la Casa Regional Extremeña, de aquí de Fuenlabrada, y vamos a intentar hacer pasar un pequeño rato agradable con nuestros villanticos de esa bonita tierra y tan rica folclore que es Extremadura. Vamos a dar comienzo y lo vamos a hacer con el reciclo ya por título para todos ustedes, pastores dichosos. Gracias. Vamos a dar con el reciclo ya por título para todos ustedes, pastores dichosos. Vamos a dar con el reciclo ya por título para todos ustedes, pastores dichosos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y nos lo venimos con el Villachico. Yo quisiera ser un pastor. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Sonríe y canta también La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Volverán a florecer Toma fiego este pañuelo Limpia los ojos con él Apenas se fue la virgen A que el fiego empezó a ver ¿Quién sería esa señora Que me ha hecho tanto bien Si sea la virgen pura Y el dignito de Belén Si sea la virgen bella Y el glorioso San José Tú eres muy lejos de tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma ¿Por qué no dejar de pensar? Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa Para ti tengo lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas, quizás tu madre O mi hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche Él te acompaña No vaya solo por esas calles Queriendo que aturdir Ven con nosotros Y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Porque los vividos Siempre de espaldas Sin perdonar Ningún error Ahora es el momento De reencontrarnos Ven a mi casa Por favor Ahora ya es tiempo De que charlemos Pues nada se perdió En estos días Todo se olvida Y nada sucedió Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad A mi casa esta Navidad A mi casa esta Navidad Llegó la Navidad Y aún tengo esperanza Que todo cambiará Que el odio y la guerra Por el amor y la paz Ya irá por calmar Y el hambre por calmar Feliz año nuevo Feliz Navidad Que todos tus sueños Los pueda lograr El tiempo es propicio Para meditar Tendremos la mano Amar y perdón Amar y perdón Amar y perdón Amar y perdón Estar todos juntos En torno a grabar Hacer nuevos fotos Amar y perdón Me pedí amistad Feliz año nuevo Feliz Navidad El rey de tu alma La paz y hermandad Amigos del mundo Llego Navidad Y aún tengo esperanza Que todo cambiará El odio y la guerra Por el amor y la paz La irá por calmar Y el hambre por paz Feliz año nuevo Feliz Navidad Que todos tus sueños Los pueda lograr Feliz año nuevo Feliz Navidad Que reina en tu alma La paz y hermandad Bueno, muchas gracias a todos Con este villancico que vamos a cantar Que es un popurrí Que todo el mundo conocerá De varios villancicos Les invitamos a cantarlo con nosotros Feliz Navidad a todos Muchas gracias Feliz Navidad Feliz Navidad La 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 Feliz Navidad Lo espero A la 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 ¡Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo! Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que nace en la noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que nace en la noche buena. La noche buena se viene, la noche buena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más. ¡Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo! ¡Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo! ¡Soy de la Virgen María! ¡Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo! ¡Soy de la Virgen María! ¡Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo! ¡Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo! ¡Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo! ¡Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo! Buenas tardes, señor alcalde. Hola, de nuevo. Digo de nuevo porque ya estuvimos esta mañana juntos en el rubrián. Señor teniente alcalde, concejales, autoridades, señoras y señores, muy breve, vamos a hacer cuatro villancicos para desearles a todos feliz Navidad. Empezamos con un villancico canario, tambor navideño. Voy a buscar un canto para cantar un rubante. Padre, niño, niño, Dios, recuerde bajo los autes. Padre, niño, niño, Dios, recuerde bajo los autes. Yo contigo quiero ir y los dos le cantaremos. El campo de Sabina sale en las caras de Gomeros. El campo de Sabina sale en las caras de Gomeros. Padre, 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 en vida en cualquier nubeal, como milla distinta en un relo general. Rey, niño, has nacido ya y es el mensaje de la Navidad. ¡Gracias por ver el video! 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 Ponte, cortina de sombra, la nieve secúa en el suelo, y mi buga, una blanca sombra. Ya va a llegar a venir, ya va a llegar a venir, manía en su boliquillo, matando el rojo de la tarde, ya va a llegar a venir, ya va a llegar a venir, ya va a llegar a venir, ya va a llegar a ir, María que lleva en su vientre, mita esperanza y amor, la tierra afecta las veces, conmorada, le también lo alor. La luz de una cantilea, que alumbran en el viejo andamor, un cuello y una mura vieja, con padre, con hijo y de canto. Ya va llegando a venir, ya va llegando a venir, cariña en su bolivio, andando al caosén, ya tan detraído, ya que no te pegué, ya que no te pegué. Saosén se duerme cansado, María doñice no quiere, se preciente el momento esperado, llena de gracia tú eres. Saosén se duerme cansado, María doñice no quiere, se preciente el momento esperado, llena de gracia tú eres. La luz de una cantilea, que no te pegué, que no te pegué, que no te pegué. La luz de una cantilea, que no te pegué, que no te pegué. La luz de una cantilea, que no te pegué, que no te pegué. La luz de una cantilea, que no te pegué, que no te pegué. La luz de una cantilea, que no te pegué, que no te pegué. La luz de una cantilea, que no te pegué, que no te pegué. La luz de una cantilea, que no te pegué, que no te pegué. ¡Suscríbete al canal! 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 Navidad, 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 cantad y cantad, llegó la Navidad. Juntos vamos a adorar, al Dios niño que hoy nació, hoy es Navidad, cantad y cantad, llegó la Navidad, el rey de los cielos ha nacido ya. El siguiente villancito es español, que nos invita junto a los pastores a dar gloria a Dios y está musicado por Manuel Ángel Viro. Se titula Venid pastores a Belén. Venid pastores, venid pastores, venid correr, con nuestro pie de allí, del excelente mayor. El cielo canta gloria a él, María piensa en la cruzada, y en él se desque amanecer, no llena nuestro pie. Gloria a Dios, 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 y la paz que nos da nuestro Rey. El mundo espera, el mundo espera, con su amor, a Dios de amor, la vida, el bendito y el redentor. El cielo canta gloria a él, María piensa en la cruzada, y en él se desque amanecer, no llena nuestro pie. Gloria a Dios, 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 y la paz que nos da nuestro Rey. Venid pastores, 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 ven ¡Aplausos! Nos invita a ir sobre un borriquillo a adorar al niño Dios. La adaptación es de nuestro director Antonio, lleva por título Villancico y Olé. Gracias y feliz Navidad. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Villancicos y Olé. 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 ¡Villancicos al niño de Dios! ¡Viole! 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 ¡Vio en Belén, yo todos los años voy con mi tarrito de miel, villancico y olé, villancico y olá, al Mesías que está en el poza, villancico y olé, villancico y olá, villancicos al niño de Dios. Gracias.